Provenientes de diferentes comunidades de la zona rural, lo mismo que de la zona urbana de Estelí, llegó la población para participar de la sesión del Gabinete de la Salud, donde plantearon sus necesidades. En Jensiquí tenemos un puesto de salud que realmente ahora está con la enfermera, donde nosotros también queremos asistencia médica, como digamos una doctora que esté permanente allí, dándolos la atención porque realmente tenemos un poco de gente que realmente son crónicas y también sus tratamientos tienen que tenerlos permanentes. ¿Cuántos habitantes son aproximadamente en este sector? Andamos entre 2.500 habitantes. La dedicación más a lo que es la salud en el barrio. ¿Más satisfecho así con los planteamientos que hizo la ministra hacia ustedes? Es correcto que sí. Quienes asistieron reconocieron que el trabajo compartido arroja mejores resultados. Por lo que asumieron responsabilidades. Nosotros los del Gabinete lo que tenemos que hacer es hacerle conciencia a la comunidad que todos trabajemos para que vivamos en una comunidad limpia y saludable y ayudar a ese médico. ¿De qué forma? Apoyarlo en el trabajo que realmente los corresponde, que ella los diga a nosotros. La titular del MinSA expresó que esperan incrementar el personal médico para el próximo 2014, sobre todo en los lugares donde hay demanda de la población. Esto es una necesidad y el próximo año nosotros vamos de todas las plazas que nos van a dar, el 70% es destinado a las áreas de atención primaria, es decir, los puestos, los centros y las zonas rurales. La población esteliana reconoce que el sistema de salud público del país ha mejorado en centros de salud y hospitales, a la vez que en más de un 90% se les brinda respuesta en cuanto a la medicina. Con imágenes de Jairo Leiva, reportó Jimmy Alvarado.